Buenas de nuevo. En este vídeo, como podéis ver, vamos a limpiar un equipo. Veremos que es una tarea muy sencilla, siempre y cuando tengamos un poquito de cuidado. Para ello, vamos a necesitar dos herramientas. La primera será una brocha, una brocha normal y corriente, puede ser más grande o más pequeña, y un aspirador. Si podemos conseguir un compresor, será mucho mejor, pero por el momento, con estas dos herramientas, vamos a hacer la limpieza. ¿Cómo saber si tenemos que limpiar nuestro equipo? Pues, como podéis observar, aquí ahora mismo se ha acumulado bastante polvo. En lo que es el disipador, en los módulos de RAM también se nota que hay suciedad sobre la gráfica, etc. Como podemos observar, hay bastante suciedad por dentro de todo lo que es el equipo. Os recomendaría que una vez, cada dos o tres meses, cogieseis y hicieseis una limpieza del ordenador. Sobre todo si lo tenéis a la altura del suelo y tenéis mascotas, porque es cuando peor se van a poner. Como podéis ver aquí, tenemos lo que es el disipador y, aunque parezca que no está muy sucio, si eliminamos el ventilador, podemos ver como toda esa suciedad se puede observar perfectamente. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser limpiarlo con el aspirador y con la brocha. Desmontaremos también el resto de los dispositivos, como discos duros y demás, para poder hacerlo. Si tenemos un compresor, no es necesario desmontar la mayor parte de los componentes. ¿Por qué? Pues, porque con el aire a presión podemos generar una fuerza suficiente como para sacar el polvo de lo que es la fuente de alimentación, entre los dispositivos, etc. Entonces, ahora mismo vamos a proceder a la limpieza y vamos a ver cómo se tiene que hacer de forma correcta. Como podemos observar, el ventilador está bastante sucio. Entonces, para limpiar este tipo de componentes, ¿cómo lo haremos? Simplemente cogeremos la brocha, lo sujetaremos por la parte trasera del ventilador y, con algo de fuerza, iremos sacudiendo las palas. Entonces, de esta forma, como vemos, se queda bastante limpio. Tenemos que intentar que no nos caiga la suciedad por entre lo que es el ventilador y la junta, para que no se atasque. Si tuviéramos un compresor es lo mismo, pero con el compresor quedamos un poquito con la brocha y luego con el compresor quedamos con la pistola. Con tal de que no hagamos palanca ni fuerza sobre las aspas, es suficiente. Como vemos, se ha quedado bastante limpio. No es nuevo, pero si le quisiéramos dar con un trapito, con limpiar pistales, por ejemplo, así, para dejarlo como si estuviera nuevo, también lo podríamos hacer. No es necesario, porque lo vamos a volver a colocar. Y como vemos, este ya lo tenemos como nuevo. Bien, ahora que tenemos ya lo que es la torre colocada en forma horizontal, podemos hacerlo también con la torre de pie, pero de esta manera lo podréis ver mejor. Procederemos a, sin quitar los componentes, yo lo voy a hacer sin quitar los componentes, por si no os queréis atrever a desmontarlo, sacudirlo y a la vez, con un aspirador, un aspirador normal, una boca normal de aspirador, cogeremos y haremos lo siguiente. Lo colocaremos de tal forma que empujemos hacia donde está el aspirador. Entonces, toda la porquería irá saliendo. Entonces, solamente tendremos que remover, digamos, que el polvo y demás, y el mismo aspirador, con la fuerza de succión, irá chupándolo todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Podemos observar que hemos quitado la mayor parte de la suciedad. Si no disponemos de un compresor, lo más que podemos llegar a hacer sin desmontarlo es esto. Podemos desmontar cada una de las piezas y entonces, pues, limpiarlas de forma independiente. Un voto positivo si os ha gustado, un voto negativo si no. Espero vuestras suscripciones y nos vemos en el próximo vídeo.